Hola amigos, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de todos los jueves donde el día de hoy vamos a hablar de nuestra fabulosa tecnología de LifeWay y vamos a tener la oportunidad de conocer muchas cosas nuevas porque tenemos un invitado muy especial el día de hoy que va a estar explorando con nosotros un territorio que es fascinante y que va a traer muchísima información y muchísimo beneficio para todos nosotros. Así es de que amigos aprovechemos estos minutitos para compartir el enlace con aquellas personas que ustedes sientan que se puedan beneficiar de la información que vamos a recibir el día de hoy. Y antes de iniciar quisiera hacer un descargo de responsabilidades bien cortito para que todos estemos en la misma página y pues básicamente la información que vamos a compartir el día de hoy no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Las declaraciones compartidas son de carácter informativo, así es de que si estás embarazada, amamantando, tomando medicamentos o tienes alguna condición médica, por favor habla con tu médico de cabecera antes de tomar cualquier decisión. Así es de que amigos, pues déjenme decirles que como les mencioné, tengo un invitado muy especial, ya creo que muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver en nuestro flyer donde lo estábamos anunciando desde ya hace unas semanitas y pues déjenme decirles que es un gusto para mí tenerlo con nosotros el día de hoy, que haya sacado un minuto, no, unos minutos de su valioso tiempo para compartir con nosotros sus conocimientos y sus experiencias con lo que es la tecnología de LifeWave. Pero antes de presentárselos a ustedes, quisiera compartir algo muy importante y es nuestra tecnología. Sabemos que tenemos muchas personas que están conectadas el día de hoy que quieren aprender más de lo que es LifeWave y especialmente de nuestro dispositivo X39 y pues tenemos una tecnología muy importante que somos únicos en el mercado, ninguna otra compañía, ninguna otra farmacéutica o ningún, nadie en el mundo tiene esta maravillosa tecnología que tenemos nosotros, que está patentada y que fuera de eso tiene una gran variedad de estudios científicos que lo apalancan y lo avalan. Entonces es algo impresionante y quisiera compartir con ustedes este video de información para que tengan ustedes más claro qué es LifeWave y cómo funciona nuestra fabulosa tecnología. Así es de que amigos, aquí paso esto rapidito y se las comparto. La luz, una antigua forma de energía que se remonta al amanecer de los tiempos. Para nosotros, el sol es el principio de todo, la fuente de luz y de vida para todo nuestro sistema solar. Incluso Einstein concluyó que todo aquello de lo que estamos hechos contiene luz. Toda la vida se origina con el sol mediante la fotosíntesis. Las plantas y la vegetación recogen la luz y todos los seres vivos emiten luz. Los seres humanos emiten de hecho luz infrarroja, que puede observarse con dispositivos de visión nocturna. Desde hace siglos sabemos que la luz ejerce muchos efectos sobre el cuerpo. Los parches de fototerapia LifeWave utilizan la luz para estimular los sistemas de curación naturales del cuerpo, brindando de este modo beneficios concretos para la salud. Así funciona esta tecnología. En primer lugar, se aplica un parche en puntos específicos del cuerpo. En las zonas donde los parches cubren la piel, la luz infrarroja emitida por el cuerpo se refleja y regresa a los tejidos. Este mecanismo estimula la piel, que a su vez estimula determinadas regiones del cerebro. A continuación, el cerebro interviene en el propio flujo natural de energía del cuerpo y en su capacidad de autocuración. Veamos por qué este mecanismo cobra tanta importancia a nivel celular. Por ejemplo, varios de nuestros parches ayudan a contrarrestar los radicales libres, moléculas de oxígeno que dañan las proteínas de las células y contribuyen a la aparición de los signos visibles del envejecimiento. Cuando se estimula el cuerpo mediante la fototerapia para que libere sus propios antioxidantes, estos radicales libres son neutralizados de forma natural. Los parches de fototerapia LifeWave aborrecen un entorno que permita al cuerpo optimizar su poder restaurador y brindan beneficios concretos para la salud sin necesidad de usar fármacos ni productos químicos dañinos. Todo esto le ayudará a mantenerse sano y joven. Para conocer más detalles, póngase en contacto con su distribuidor o visite LifeWave.com. LifeWave. Vivir más. Vivir bien. Pues sí, amigos, esa es nuestra fabulosa tecnología. Así es de que vamos a compartir con ustedes mucha más información y pues ahora déjenme presentarles a nuestro invitado del día de hoy, Joe Dicaro, que yo que estabas por aquí, Joe. ¿Cómo estás? Hola, hola. Bueno, lo teníamos aquí hace un minuto. No sé si de pronto fue que se nos cortó la señal. A ver. No sé qué se nos hizo. No sé qué se nos hizo. Bueno, yo creo que algo pasó con Joe. Vamos a tratar de comunicarnos con él. Es nuestro acupunturista holístico invitado el día de hoy, pero no sé qué pasó. Déjenme mirar qué sucedió, porque estaba ya hace unos minutos. Y no sé qué sucedió con la señal. Bueno, aquí está. Ya lo veo. Aquí viene. Ok, qué pena con ustedes. Joe, te me fuiste. Ok, ¿estás en mute? Si abres tu micrófono, por favor. Listo. Estaba teniendo ciertos problemas técnicos, hubo una desconexión espontánea que dije, ¿qué pasó aquí? Y no escuché la previa a estos últimos segundos. Si me puedes recordar respecto a esto. Pues bueno, básicamente Joe te estaba presentando. Estaba hablando de ti que eres un acupunturista holístico y que el día de hoy pues estás dedicando una horita de tu tiempo para compartir con nosotros sobre la tecnología de LiveWave y tu experiencia personal. Entonces, antes que nada, pues muchísimas gracias por acompañarnos y me gustaría, Joe, que compartieras con todos nosotros en qué momento conoces tú la tecnología de LiveWave, cuál ha sido tu experiencia personal y de ahí cómo lo estás manejando en tu negocio, en lo que son tus terapias. Bueno, pues primero que nada, buenas tardes a todos. No había tenido la oportunidad de presentarme yo personal. Mi nombre es Joe De Caro, soy acupunturista, trabajo con la medicina tradicional china y precisamente fue una innovación el conocer este sistema de LiveWave X39 porque una tarde llega mi amiga Marta y me dice, quiero una consulta contigo. Y dije, bueno, vamos a ver, vamos a tratar la verdad, pero eficazmente me pudo introducir la tecnología explicándome cómo es, cómo funciona, cuáles son los beneficios. Entonces, a mí desde sus testimonios me enamoró totalmente la tecnología porque sus testimonios fueron total, absolutamente certeros, fueron reales, no me inventó nada, todos los conceptos que ella manejó y la claridad con la que manejó sus conceptos para mí siempre fueron claros. Una persona que conoce lo que está diciendo, lo que está haciendo, te puede convencer y esa es una cosa que nosotros en LiveWave tenemos que tener muchos conocimientos para poder expresar y convencer que esto no es una cosa de magia ni mucho menos es una charlatanería. Y ella consiguió llamar mi atención, así que yo empecé a utilizar los parchecitos que, por cierto, traigo uno puesto en este momento. Y ella me convenció de empezarlos a usar. Yo soy de las personas que cuando encuentran una tecnología, un procedimiento o un tipo de terapia que es nueva para mí, yo siempre trato de probarla en mí mismo como una verificación para que yo cuando yo se la presente a todos mis consultantes, ellos estén en buenas manos y con un conocimiento probado. De tal forma que yo lo estuve probando por un par de meses e inmediatamente cuando vi los beneficios me atreví a usarlos como acupunturista dentro de mis terapias. Y hoy en día todas las personas que toman mis terapias están siendo ayudadas y auxiliadas con el sistema de LiveWave en el X39 y todos los demás sistemas que tiene LiveWave. Entonces eso fue lo que me motivó y yo le agradezco muchísimo a Marta y ustedes cuando tengan la oportunidad de tocar las puertas de las demás personas, cuando les expresen y les expliquen este sistema, por favor tengan mucha información, sean honestos, sean certeros. Y si no tienen conocimiento, llámenla a ella porque ella está súper empapada de todos los conocimientos necesarios para utilizar este sistema. Y así fue como me convenció. Muchas gracias. No solo a mí, mi esposa que está aquí junto también lo usa y también lo utilizamos con todos nuestros consultantes que vienen hacia Natural Olímpica. Sí, yo sé, yo sé, yo de verdad que me da muchísimo gusto, pero lo que más gusto me da es los beneficios que tú has podido observar en las personas a las que tú atiendes. Me gustaría que compartieras con nosotros cuál ha sido ese parteaguas que tú has logrado diferenciar a través de lo que es la tecnología de LiveWave en tus pacientes. ¿Qué es lo que tú has notado o algún caso específico que te haya llamado la atención porque haya tenido, pues, unos resultados satisfactorios que te hayan impactado? Si pudieras compartir con nosotros. Claro que sí, Marta. Mira, uno de los beneficios principales es que todas las personas adquieren un incremento en su energía vital. Cuando empiezan a utilizar cualquiera de los sistemas, en especial el X39, empiezan a experimentar una energía mucho más positiva, se sienten más enfocados, concluyen decisiones que antes no concluían con tanta facilidad, les da un poquito más de balance en las emociones, no se sienten así todos enojados. Y principalmente lo he tratado con personas, mujeres que están en un proceso premenopáusico o menopáusico, las cuales me llegan con bochornos y se balancea su temperatura corporal por las situaciones que posteriormente les voy a explicar cómo funcionan en la medicina china. También empiezan a tener un balance, una elevación de energía, como les estaba comentando, el estado de ánimo es armonizado. Yo no les quiero decir como que están de buen humor, no, armonizado. Y armonizado, cada persona funciona diferente, pero su armonía siempre se ve reflejada. También traen mucha tranquilidad. Así que, pues la acupuntura es una, ha sido una puerta para que el X39 pueda ingresar en mis terapias. Como acupunturista, conozco todos los beneficios de la técnica de la acupuntura y cada aguja puesta en cada lugar no tiene error, no tiene falla y siempre va a generar un beneficio que a la larga va a ser el cambio en nuestras vidas. Así que la acupuntura, al tener como objetivo el balance de la energía en todos los sistemas, en todo nuestro organismo, comparte los mismos beneficios que busca la I-Wave en el X39, balancear. Y como todo en la vida tenemos que tenerlo en un mejor balance, un perfecto balance posible, la medicina china y los parces de X39 funcionan pero muy, muy bien. Y ahorita les voy a comentar una de las experiencias que personas que me llegaron con dolores de cabeza, inmediatamente al otro día me decían, se me quitó. Personas que me decían, traigo esta situación de que no sé cómo manejar mis emociones durante mi manutencia, mejoró. Personas muy cercanas a mí, a mi familia, los estuvieron usando y gracias a eso están pasando durante un periodo de menopausia sumamente confortable, pacífica, porque a veces nos puede tratar y nos puede sorprender el sistema hormonal de una manera muy abrupta o muy agresiva. Y los parces de X39 nos ayudan a tener casi siempre un balance muy, muy efectivo. Eso desde el punto de vista de mis personas que han venido a mi terapia. Así es como ha funcionado. Yo sé, Joey, de verdad que, bueno, tú tienes estos testimonios y sé que Jenny también, tu esposa, tiene otros tantos que en realidad son increíbles ver cómo podemos, a través de este pequeño dispositivo, cambiar vidas y mejorar la salud de las personas que lo necesitan. Pero bueno, ahora quiero, Joey, que me hables un poquito, porque fíjate que esto ha sido algo que nosotros decimos, bueno, los parches se colocan en sitios específicos de acupuntura. Y bueno, a veces decimos, bueno, está bien los sitios de acupuntura, pero hay unos parches, en particular el X39 y el Aeon, que los podemos aplicar en el área de dolor, no específicamente en los puntos de acupuntura. Y sí quisiera que nos habláramos de esos puntos de acupuntura específicos, pero ¿qué hay de esos que dicen no es necesario que los pongas en los puntos específicos de acupuntura? Si tienes un dolor, póntelos donde te duele o donde tienes inflamado. Cuéntame, ¿eso también es acupuntura o cómo viene? ¿Cuál es ese concepto? Mira, el concepto de poner los parches en los puntos de dolor, en la acupuntura le llamamos puntos gatillo, porque los puntos gatillo son en donde en este momento estás experimentando una situación, un síntoma que te está causando dolor. El punto gatillo básicamente tiene como objetivo tratar de inmediato el malestar de ese punto de tu cuerpo. No es precisamente a veces un meridiano el que te está doliendo. Puede estar doliéndote el hombro, puede estar doliéndote un brazo, puede estar doliéndote una rodilla. Y no precisamente voy a atacar el meridiano rodilla porque no vamos a tratar la parte del cuerpo, sino los órganos. Así que eso se va a llamar un punto gatillo, que es en donde está el momento del dolor. Y por eso se le llama punto gatillo, donde dices, aquí, aquí, así, así, donde dices, aquí me duele, aquí. Ese es en la acupuntura le llamamos el punto gatillo. Y sí se puede usar. Se puede usar muy efectivamente. Y principalmente los parches que están específicamente diseñados para disminuir el dolor. Ok, muy bien. Muy bien, bueno, ahora yo creo que sí tenemos que entrar en materia, Joe, porque pues yo creo que de acupuntura aquí muy pocos sabemos. Lo único que sabemos es que el X39 se coloca en dos sitios específicos de acupuntura. Y me gustaría saber, primero, ¿cuáles son esos dos puntos? Sabemos uno que yo siempre digo es la cervical número 7, que es el huesito aquí detrás de la nuca. Y el otro que es tres deditos debajo del ombligo. Esos son los puntos recomendados. No sabemos de acupuntura, no sabemos cómo se llaman, pero tienen un nombre específico y son unos meridianos y manejan cierta energía. No sabemos nada. Por favor, explícanos por qué estos puntos son importantes y por qué el X39 tiene que estar colocado en una de esas dos áreas. Bien, qué bueno. Vamos a empezar un poquito entonces a hacer una breve explicación. Voy a tratar de explicarlo sin tantos tecnicismos para que sea con palabras de acentado que podamos entender todo esto. Y el punto que me decías de acá atrás, pues no es precisamente la cervical, voy a hacer una pequeñita, vamos a brincar un pequeño disco hacia abajo, porque precisamente la séptima vértebra cervical es donde nosotros podemos girar y sentimos que todavía se mueve el huesito. El siguiente, la siguiente vértebra ya es la primera dorsal. Esa primera dorsal adopta el número en la acupuntura del vaso gobernador número 14. ¿Ok? Entonces, no está tan equivocada, o sea, está muy bien. Entre ese disco y el que sigue está perfecto, pero vamos a ser bien específicos, porque en la acupuntura vamos a encontrarlo como el vaso gobernador o Dumai 14, ¿sí? Y tiene un nombre precioso. Qué bueno que empezamos, que me comentas eso. Ahora, también tenemos otro que está en la espalda baja, que está a la altura de la cresta ilíaca, en medio de la cresta ilíaca, entre las dos crestas ilíacas, en medio de la columna vertebral, y ese es el otro punto sumamente importante. Voy a empezar desde ese punto para que podamos subir hasta el punto que me habías comentado, ¿vale? Así que, bueno, ¿qué es el vaso gobernador y por qué se llama vaso gobernador? El meridiano de vaso gobernador es un canal extraordinario. En la acupuntura tenemos 12 canales orgánicos, o 12 canales principales, y 8 extraordinarios. Y estos, precisamente, Dumai y Renmai son los que son extraordinarios, que atraviesan de manera sagital el cuerpo, y unos van a correr por la parte frontal y otros por la parte trasera de nuestro cuerpo, la parte posterior. Entonces, el canal extraordinario se origina entre el ano y el coxis, allí se origina lo que es el vaso gobernador. Es el punto de Dumai 1. Posteriormente, va a tener un ascenso por la parte interior del cuerpo hasta llegar por dentro a la parte debajo del ombligo. No es una situación donde tenga que correr a fuerza por el centro, pero sí tiene correlación con los órganos urinogenitales. Ahora, regresamos al punto número 1, donde esta empieza Dumai, y empieza a subir por la parte posterior de la espalda, alcanzando su cúspide a la cabeza, y llegando al frenillo de nuestros labios. Ahora bien, el punto que nosotros utilizamos en X39, como uno de los más importantes, es el vaso gobernador número 3. El vaso gobernador número 3, como te lo comentaba, se encuentra a la altura de la cresta ilíaca, que es la cadera en la parte de atrás, arriba de nuestra pompi, y en la parte central. ¿Qué pasa cuando nosotros ponemos un punto de X39, o el parche cito? Arribita, a solamente tres deditos arribita, se encuentra un punto muy importante, que es vejiga urinaria número 23. Las personas que conozcan o quieran tener un poquito de información sobre eso, vesícula, digo, vejiga urinaria número 23, corresponde a la parte de riñones. ¿Y qué importancia tiene allí? Si vamos a hablar de que el vaso gobernador tiene una importancia grandísima, le vamos a llamar en chino, se le llama la puerta del yang, y la puerta del yang lumbar. ¿Por qué? Porque ese punto se localiza en donde les había comentado, y significa que ahí van a corresponder los riñones y toda la fuerza de tu cadera. Imagínate que allí se desarrolla la fuerza para estar de pie, la fuerza para las personas que trabajan con su cuerpo, las que hacen ejercicio, que hacen pesas, y toda clase de estar de pie. Simplemente con el hecho de estar de pie, ya se necesita mucha energía. Entonces, al estar en esa zona, los riñones, que es una de las puertas más importantes de energía del cuerpo, siempre van a estar impulsando y balanceando su energía para que posteriormente continuamos. Esa es la importancia de ese punto. Es la puerta del yang en la parte de la cadera. Después, si continuamos... O sea, te interrumpo un momentito. O sea, que para los parches que podríamos utilizar en esa área, básicamente sería un apoyo para los riñones. Digamos, si tenemos alguna situación en los riñones, podríamos utilizar, si es una infección, digamos, en glutatión, podríamos aplicarlo ahí, y de pronto también los parches de la energía para que nos dé una energía total. Y bueno, ya obviamente el X39 también lo podemos colocar ahí sin ningún problema, ¿verdad? Es correcto. De esta manera hemos encontrado el punto donde en la acupuntura, en la medicina tradicional china, siempre vamos a encontrar la puerta de entrada de toda la energía yang para que vaya creciendo y va a ir subiendo toda esta energía. Por eso empecé con este punto de acupuntura, porque vamos para arriba. Nosotros, conforme vamos subiendo por la vértebra, por la columna vertebral, vamos a encontrar los riñones y después vamos a encontrar un punto que casi nunca se utiliza con los parches, pero en la acupuntura es muy importante, que es la puerta del viento. Es la puerta más importante donde vamos a tener la energía, que es Du Mai 12. Posteriormente vamos a subir a todo lo que es Du Mai 14. Bueno, yo estoy hablando en términos de medicina china, pero lo vemos en los parches, perdón, como el vaso gobernador, ¿ok? En español, vaso gobernador número 14. Nos detenemos en vaso gobernador número 14, que ya es el punto en donde tú me estás experimentando. Ese punto gobernador número 14 y abajo con el número 12 son de gran importancia, porque en ese rango de la espina dorsal, en ese rango, tenemos dos puntos sumamente importantes. En la parte superior, que es el vaso gobernador número 14, es el punto de reunión de todos los meridianos. O sea, imagínate la importancia que tiene que todos los meridianos convergen aquí y de aquí vamos a enviar toda la energía a todo nuestro cuerpo para que se sienta en balance y corrija cualquier desajuste que podamos tener nuestra energía. O sea, imagínate lo importante que es este punto, porque nosotros estamos manejando puros puntos súper importantes. En el vaso gobernador 3, puntos de reunión de la energía de la pared, los riñones. Acá arriba, lo que es lo que se llama en la puerta del, perdón, la vértebra de donde se viene la gran vértebra, le llaman. Los chinos le llaman la gran vértebra porque después de que tenemos nuestro cuello, a partir de ahí baja y se mueve toda la energía hacia arriba y va a subir por nuestra parte posterior de la cabeza hasta llegar a... Entonces, dime si no es una una este gran vértebra. Ok. Y ahí es en donde empieza lo grueso. Ok. Y ahí convergen muchos. Es un sitio específico, entonces, o sea, la razón porque la ponemos ahí tiene su fundamento y tiene su razón de ser, por lo que me dices. Totalmente. No estamos adivinando, no vamos a adivinar, ni no, o sea, vamos a la segura. Cuando lo ponemos allí, no solo vamos a hacer que el chi se eleve, el yang chi, el chi, el NTA chi en la parte yang siempre va a tener un ascenso. En la medicina china, desde los pies va a subir el ascenso de la energía yang y desde nuestras puntas de nuestras manos va a emerger hasta subir la energía yang aquí en la parte de arriba y en esta parte de la espalda es donde nosotros vamos a ver cómo se conectan. La energía yin es al revés. La energía yin viene de los brazos aquí a la parte del timo y de nuestros pies a la parte del timo. Aquí es en donde van a conversar. Otras energías de las que vamos a hablar posteriormente sobre los otros puntos que son estos y el que está bajo el ombliguito. Entonces, ¿qué nos va a ayudar? ¿Cómo nos va a ayudar a la energía del vaso gobernador 14? Nos va a defender del viento, de la frialdad que tenemos en la piel que es de manos frías. Tengo frío siempre. Va a despejar el balance del calor en el cuerpo y dices, bueno, si no tengo frío, pero el calor que se refiere a las emociones te lo va a despejar. Y ahí es en donde entra el Shen. El Shen que es la emoción, el estado de ánimo, todo lo que es nuestro estado pacífico o alterado de nuestra forma de ser y de sentir en la vida. fortalece tu chi, como te había dicho, va a aumentar la energía y te va a fortalecer la espina dorsal. Todos los trastornos que tengas de energía fuerte te los va a balancear. Hay mucha gente que dice, estoy histérico, estoy ansioso, tengo demasiada ansiedad, me siento bochornosa. Por eso es que ayuda muchísimo a este parque en la temporada de una mujer cuando está en su menospalucía. Te hago una pregunta ahora que estás hablando de eso, porque fíjate que hace poco tuvimos el testimonio de Sandra que precisamente está aquí conectada con nosotros y el testimonio de ella fue que en la primer mes que ella probó los panches fue un desequilibrio emocional que ella no podía controlar. O sea, a ella no le dio dolor de cabeza ni fatiga. A ella lo que le pasó fue que fue algo completamente emocional que era lo que yo le decía es emocional y ahora pues todo lo que tú dices pues ahí veo que cómo coincide. Tiene totalmente sentido. Ajá, ajá y fíjate que es interesante porque yo nunca me imaginé, o sea, yo sí sabía, bueno, obviamente te ayuda con las emociones pero no hasta el punto donde básicamente pues controla hasta la temperatura del cuerpo. Mira, recordemos que en la medicina china nosotros vamos en la vamos desde la dualidad de las energías. El calor, el frío, el viento, el fuego, el agua o la sequedad, la luz y la oscuridad, todo se maneja desde dos puntos de vista súper sencillo. en la medicina tradicional china o la medicina china todo va a depender de los dos extremos y cuando los dos extremos se encuentran en armonía, en balance, es cuando todo funciona muy bien. Así que los parches de X39 lo que están buscando todo el tiempo es el balance. Si tú los usas constantemente como se te indica y empiezas a sentir beneficios, no dejes de usarlos. continúa porque esto eventualmente te va a llevar a unos beneficios donde tú dices ok, a mí nunca me prometieron que tenía que curar o que tenía que sanar o que tenía que... No, porque ese no es el objetivo del parche. El objetivo del parche como la acupuntura china es balancear las energías perversas o positivas en exceso o en deficiencia para alcanzar un balance. Y eso es lo que tenemos que ver. Por ejemplo, para explicar ya como por último punto lo que es el meridiano del vaso gobernador del que estamos hablando, este maneja tres ramas. Las tres ramas se encuentran en los puntos de entre el lumbar dos y tres en la parte de atrás que ya estamos hablando del vaso gobernador número tres y en esa primera rama se encuentra la intersección de los órganos muy importantes como el riñón. ¿Ok? Los tonifica, los fortalece, tiene efectos benéficos en el útero. Hay personas que tienen debilidad uteriana para poder procrear y eso les ayuda muchísimo para que refuercen su condición biológica reproductiva. Beneficia los huesos, la médula, los ojos y los oídos. Y tú te puedes preguntar ¿cómo? Estando allá. Bueno, estando allá hace eso. Imagínate. No es porque la medicina china tiene la función la acupuntura de tener desde los extremos más lejanos impulsar la energía hacia los órganos. Es la acupuntura distal que se conoce como acupuntura distal. Desde lo más lejano arrastra la energía desde un pie o desde una mano hacia todo el conjunto de puntos que tiene el canal hasta llegar al órgano correspondiente y entonces soluciona el problema, la energía balancea y las personas con su sistema inmunológico sano obviamente recuperan su estado de salud original. Entonces, en la segunda rama en la segunda rama del vaso gobernador pues todo mundo lo pensamos en la espalda, ¿verdad? La segunda rama se desarrolla hasta la parte frontal como les había dicho internamente hasta el ombligo y después llega hasta llegar llega a tener procesos con la vejilla. La tercera rama va a llegar por la parte frontal es decir, va a subir hasta aquí hasta llegar a vejiga urinaria número uno que son aquí puntito a nuestros en la parte del medio de nuestros ojos junto a los lagrimales esa es vejiga urinaria número uno llega hasta allí y ahorita vamos a ver recuerden este punto porque ahorita que hablemos de el vaso concepción vamos a darnos cuenta qué importancia tienen esos dos porque siempre nos van a estar gobernando por atrás hasta aquí y nos van a dar la concepción de la energía por el frente entonces bueno eso es a lo que se refiere a los dos puntos súper sencillos pero es la explicación más sencilla y basta que puedo dar para que conozcan la importancia vaso gobernador número tres que va a trabajar con los órganos inferiores y vaso gobernador número catorce que va a trabajar con los órganos superiores y va a dar la fuente de la energía y balance ahora bien no sé si tengan alguna pregunta que quisieras hacerme respecto a a este a estos puntos o pasamos a los que siguen ah bien bueno pues aquí tenemos déjame ok dale yo miro si tienen alguna pregunta vayan escribiendo y yo se la paso a Joe y tú sigue preguntándonos aquí tenemos nuestro pequeño pauleto de EPI 39 en donde aparte de que tenemos toda la información nos va a hablar de un punto muy importante ay quiero que se note ahí está este es el punto de vaso gobernador 14 y porque está conectado y combinado con esto ahorita que veamos lo que es RENMAI o el vaso concepción nos vamos a dar cuenta de la importancia de estos dos puntos que maneja el EPI 39 bueno sin preámbulos vamos a pasar a explicar un poquito los puntos que manejamos debajo del ombligo en la parte del pecho y hasta aquí en el cuello vale ese se llama ese es el meridiano en la acupuntura que se llama en español es vaso concepción si el vaso concepción que es RENMAI el RENMAI es precisamente los autores dicen que se origina en la parte inferior del cuerpo donde está el abdomen conecta el abdomen con la zona de puro genital pero de donde emerge emerge desde el la de donde está el ano y el órgano reproductor ya sea vagina o testículos ese es el punto número uno de vaso gobernador desde ahí emerge ¿cómo emerge? emerge por la columna vertebral internamente hipocovista hasta llegar a la parte superior donde va a converger con el punto de vaso gobernador 14 ese es el que no se trata ese es el que no podemos funcionar o punzar o picar con la aguja pero la parte donde sí trabajamos es por donde emerge frontalmente que ya es a la parte del del abdomen bajo y ahí nos vamos a encontrar en la parte más baja de nuestro de nuestro en la parte superior del pubis en lo que es vaso gobernador 2 no lo tocamos número 3 y llegamos al número 4 5 y 6 son los 3 puntos en donde nosotros podemos orientarnos a 3 dedos 3 dedos 3 cum de de abajo de tu ombligo ¿sí? con la referencia es que todos los cuerpos somos diferentes y tenemos dimensiones diferentes usa tus 3 manos tus 3 dedos perdón de la mano el grosor de tus dedos habla del cum de tu cuerpo yo usar 3 dedos míos en el cuerpo de una persona bajita o chiquita representaría casi 4 entonces mejor usa tus 3 dedos debajo del ombligo y esa es la parte no te equivocas si quedó tantito arriba si quedó tantito abajo no importa porque precisamente vas a encontrar lo que se llama el este punto es súper súper importante porque en REN6 vamos a encontrarnos con toda la conexión del sistema urino urinal y del punto de la de lo que son nuestros genitales entonces el punto urogenital de este punto ayuda a fortalecer vejiga urinaria testículos lo que es útero ayuda con la próstata toda la parte interna la va la va a impulsar energía la va a balancear entonces este está súper importante el parche X39 en este punto de gobernador vamos a ver que tenemos los resultados más más sorprendentes porque a partir de allí toda la energía va a subir hacia el corazón el sistema todo lo que es el el pecho va a llegar al corazón y posteriormente va a llegar a nuestras glándulas de la tiroides y nos va a beneficiar mucho todo esto así que el el meridiano concepción número 6 punto importante no es en donde sea cualquier persona que te diga no pasa nada siempre vas a tener beneficios si los vas a tener pero que quieres usar tus beneficios invertir tu dinero en un beneficio mal empleado o lo quieres emplear en el lugar adecuado pues en el lugar adecuado el lugar adecuado son los puntos recomendados por lightweight porque han sido estudiados han sido comprobados y no son casuales no son nada casuales entonces por eso tenemos los resultados tan significativos allí ahora el meridiano concepción número 17 vamos a seguir subiendo vamos a seguir subiendo y aquí donde dicen este es el la colita de paloma o de pichón donde nosotros sentimos un huesito como que está brotando un huesito en forma de espalda bien allí si nosotros subimos un dedito más arriba vamos a encontrar el vaso concepción 15 es importante sí porque aquí nosotros podemos despejar el pecho ayudar a que nuestro corazón tenga una mejor fluidez sanguínea y trabaje como con más enero si nosotros sentimos palpitaciones si nosotros tenemos o sentimos que tenemos una cierta deficiencia no lo dudes póntelo aquí y fíjate que hay el carnosín el carnosín es precisamente para el corazón y esa es una de las áreas donde se coloca así es por eso es que nosotros vamos a utilizar todos esos puntos y lo quería tocar precisamente porque no solamente con el X39 también vamos a tomar tocar un par de puntos donde carnosín o glutatión o cualquier otro punto nos va a ayudar entonces continuamos subiendo y a la altura de las tetillas en el centro del pecho que así se llama el punto centro del pecho vamos a encontrar el lo que es el vaso concepción número 17 del anterior del 15 este es 17 este es también muy importante porque va a converger todas las fuerzas del lo que es la energía de riñón vaso intestino grueso va a tener van a converger aquí muchas energías y te acuerdas que te había comentado que de nuestras manos viene la energía yin y siempre se estaciona aquí en el pecho y desde nuestros pies sobre la energía yin y se estaciona aquí en el pecho es precisamente porque la energía yin va a trabajar para armonizar estos órganos estas energías y nosotros desde desde el pecho hacia abajo vamos a tener el triple calentador mucho más armonizado en esta zona después a partir de el vaso concepción vaso concepción 17 vamos a subir a vaso concepción 21 que es apenas aquí donde se inicia el huequito de de nuestra de nuestra de nuestro cuello y llegamos aquí a la pequeña fosa esa esa tiene tiene precisamente tiene su nombre se llama fosa de de este del cuello verdad aquí es en donde se pone este nos va a ayudar a manejar la energía de aquí y del calentador superior porque vamos a tener entonces nosotros la capacidad de balancear y conjugar las dos energías mandando hacia abajo y hacia arriba los beneficios del 39 muchas personas se lo quieren poner en esta parte no es necesario ponértelo directamente en lo que es la manzanita de Adán te lo puedes poner aquí abajo si quieres tratar situaciones de desorden tiroidal lo puedes usar aquí abajo si quieres trabajar precisamente las hormonas en el estado de de la menopausia puedes usarlo aquí abajo si eres una persona que está teniendo ansiedad y estás teniendo problemas de otro de un balance emocional pero muy muy fuerte lo puedes poner aquí ajá que otro parchecito lo podemos usar aquí no solamente el X39 existe otro parchecito que aquí también nos funciona muy bien el glutatión porque el glutatión para el sistema inmune así es el sistema inmune para desimplicar así es porque nos va a trabajar el sistema respiratorio el sistema respiratorio desde aquí va a empezar a trabajar continúa subiendo y su último punto de el vaso concepción es en la barbilla debajo del lado y aquí converge con el meridiano del estómago el cual sube hasta llegar al lugar en donde les había dicho pongan mucha atención es la vejiga urinaria número uno después vuelve a subir lateralmente hasta llegar por los costados de la columna vertebral hasta hasta en donde el vaso gobernador de número tres concluye y finaliza con los riñones entonces es un excelente ciclo está dándote la vuelta o sea esta energía no para no para no para no para y les había comentado que x39 maneja estos dos puntos con esto termino de explicarles por qué desde la desde la gran vertebra que es vaso gobernador 14 va a subir o va a bajar y se va a conectar con la parte baja del ombligo para trabajar desde aquí hasta hasta la parte de abajo en el sistema interno ya no es la parte externa del cuerpo es la parte interna y ahí se conecta por eso es que hace un excelente trabajo x39 si las personas tú les haces ver el beneficio x39 cuando ellas conecten con glutación con 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 cualquier otro de nuestros parchecitos que mira yo aquí tengo todos de verdad que estamos fascinados y nos gustaría quedarnos aquí contigo más tiempo pero ya ahorita tenemos otra sesión en inglés y va a empezar en minutos de todas maneras te digo que quedé completamente impactada con la información que nos has dado el día de hoy tiene mucho sentido porque tenemos que aplicarnos los parches en esos sitios específicos de acupuntura ya sabemos sus beneficios y en realidad que quedé muy muy contenta con la información me imagino que todos ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy tenemos nos quedamos gracias y esperemos que a todos les haya gustado y les haya servido claro que sí claro que sí y nos vemos en una próxima oportunidad gracias a todos por conectarse que tengan muy buenas noches hasta la próxima hasta la próxima gracias Joe saludos 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 saludos